¿Eso fue lo que dijo? Sus palabras exactas. Pero me pregunto si podría ella amarme realmente. Una israelita como esposa debe amar a su esposo. ¿Es esto posible? Mi padre y mi madre dirían nunca. Mi maestro diría, pensándolo nuevamente. ¿Y lo has pensado otra vez? Es todo lo que pienso. Y cada vez los pensamientos me llenan más y más de alegría. Entonces la pregunta es, ¿podrías amarla realmente a una filistea, como un marido ama a su esposa? Tan seguro como que el sol muere más allá de las colinas cada noche. Habla con ellos, dile cómo te sientes. Ella lo sabe, lo ve. Sí, ella lo sabe, pero quiere oírlo, especialmente si es verdad. No, no, no.